¿Bueno? Sí, 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 señor Pinky, ¿es usted? Sí, sí, señor Pinky, yo lo sé. ¿Qué tiene que es cuidar su imagen? Sí, señor Pinky, está bien. Yo le voy a regresar la ropa, no se preocupe. Sí, también los calzones se los voy a regresar. Solo que se los utilice dos veces. Pero, señor Pinky, por favor, usted tiene que entender, Tracy es una niñita. Imagínese, si Tracy no fuera una niñita, también cometen errores, por favor, señor Pinky. Solamente le voy a decir una cosa, señor Pinky, si las niñitas no cometieran errores, ¿de dónde saldrían las otras niñitas? Sí, señor Pinky, hasta luego. Ay, Wilbur, me voy a volver loca. Voy a cerrar la tienda. En la mañana me compré una caja de donuts, esas mis favoritas. Tengo el estómago revuelto y no puedo ni comer, ¿velas, Wilbur? Tranquilízate, cariño. Ay, cómo voy a tranquilizarme, Wilbur. A ver, dime, ¿existen nombres para las mamás que dejan abandonadas a sus hijas en las cárceles? ¿Cuánto tratan de integrar a negros y a blancos en un programa de televisión? Claro que no hay, Wilbur. Y si existen, no hay ninguna carta de felicitación para esas madres. Nena, no te puedes preocupar todo el tiempo por lo que el resto piense de ti. ¿Sabes cuántas veces me han dicho loco y yo le digo, sí, es loco, como una cabra. Además, no hemos abandonado a Tracy. Ven. Aquí está justo lo que necesita. ¿Y eso qué va a ayudar a nuestra niña? Te sorprenderás. ¡Oscerva! No funciona bien. Le faltamos darle un poquito por atrás. Pero claro, tú eres el inventor que salve el día. ¿Y yo? ¿Yo qué soy, Wilbur? Tracy Bell está triunfando. ¿Te acuerdas cuando yo también tenía mi sueño, Wilbur? ¿Te acuerdas también cuando yo hacía mi propia ropa? Hasta que ya no hubo de la que alcanzara, ¿verdad? Pero, Wilbur, no sé. Yo también. En estos momentos me siento como si no fuera nada, Wilbur. Pero haciendo tus vestidos eras buena. Pues sí, yo lo sé, Wilbur. Era buena. Pero dime, ¿en de eso qué me sirvió? Si 20 años después sigo lavando y planchando ajeno. ¿Algún día? Claro que no. Mi tiempo llegó y se fue. ¿Sabes cómo me siento ahorita? ¿Has visto esos calzoncitos con muchos agujeros y que su resorte ya no da para más? Así me siento, Wilbur. Me siento muy vieja. ¡Puterías, muñeca! ¡Eres tan joven como un resorte! Si cada que estoy cerca y es como estar cerca de una máquina de tope gigante. El tiempo ha pasado, el mundo ha cambiado, pero hoy más eterno es mi amor. Las bandas que compran ahora son más gordas, pero gordo, mi amor no es por ti. Eres un queso apestoso, apestoso y con más sabor. Eres como una diabetes, entrasas todo mi alrededor. Hay unos que dicen que el mundo es tan triste, pero en la noche tú me haces feliz. Si canto fatal, un regalo será contigo un día más. Muy so más, muy so más, me hacen recordar contigo algo muy especial. De moda no pasarás, verás. Eterno es mi amor. Hay dudas, actuales, palabras, pulgares, más fíjores. Eterno es mi amor. Cabellos esponjados, el mío aplastado, más dices, qué linda aún soy. Eres como una reliquia, antigua que valorarás. Así que, querido, sacaré mi vino. Vamos por el tiempo y nuestro amor. Yo siempre estoy comiendo y tu cabeza está cayendo y pronto en tu cabeza no habrá. Tú estarás peluquín, yo un cerdo seré, pero contigo estoy mejor. Marín, nuestro tiempo, la muchachita actuó, pero nuestro momento llegó. Mi amor por ti no se irá, eterno es mi amor. Eres como un coche viejo, con más pintura y nuevo estará. Y en la que yo te deseo tanto, viejita y gorda, llena de diversión. No nos soñen y no nos importa, el tiempo está nuestro favor. Es fácil de ver, yo contigo estaré, toda la eternidad. Nuestra hija será, nuestra hija será, la que logrará, crecer nuestro árbol familiar. Siempre me harás rey, tú, eterno es mi amor. Siempre serás tuyo, eterno es mi amor. Siempre serás mi príncipe azul. Mico, chico, 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 chico ¡Vamos! Gracias por ver el video.